La rectora del Centro Universitario de Los Altos rindió su segundo informe de actividades del periodo 2014-2015. Al evento asistieron algunos de los presidentes municipales de la región donde tiene influencia esta casa de estudios, además de algunos representantes de la sociedad y la clase política. En su informe, la doctora Irma Leticia Leal Moya destacó el incremento del 23% en la matrícula, el arranque de seis nuevos posgrados, entre ellos el de salud pública, administración de negocios y estudios regionales, entre otros. Resaltó también el incremento del 216% en el trabajo de investigación. Destacó aspectos de vinculación a través del Centro de Investigación e Innovación para las Organizaciones y los Proyectos de Internacionalización, que consistieron en la puesta en marcha del programa piloto Jobs Proudlex, que busca potenciar el idioma inglés en los universitarios. La rectora también habló sobre los retos más importantes que siguen para este campus en este nuevo periodo. Yo creo que el incremento de la matrícula es uno de los logros más importantes que ha alcanzado este centro universitario. El presupuesto siempre es un tema que nos preocupa, la infraestructura ya es insuficiente, estamos construyendo 15 aulas de 45, tenemos los fondos suficientes para la primera fase de estas 15 aulas, pero tenemos ahí el asunto de la gestión para el resto de las aulas que tenemos que completar para ampliar la matrícula.